Tenemos visitas en el TV, Selina Erlandes, me voy contigo. Gracias Alberto, hoy estamos con un cantante de Rosaria Sino, el señor Marcelo Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Selina, muy bien, muy contento, muy contento de estar nuevamente aquí en esta casa de Julia J. Y bueno, aquí compartiendo un momento de música con toda la gente. Contame un poco cómo nació tu amor por la música. De muy chico, empecé con el folclore, grabé dos discos de folclore, después seguí con música melódica, grabé dos discos más. Después grabé un disco de latino y ahora, este año pasado comencé con el tango y grabé dos discos de tango que bueno, ahora estoy compartiendo con ustedes. Qué lindo. ¿Y cómo es vivir de la música acá en Rosario? ¿No es todo muy puesta arriba? ¿Cómo fuiste haciendo toda tu carrera? Y al día de hoy, digo, ¿es un trabajo paralelo o podés vivir del arte? Que es lo que todos soñamos. Todo cuesta, no solamente pasa esto en la música, todo cuesta. Pero bueno, lo importante es por ahí hacer lo que a uno le gusta, de la mejor forma. Bueno, también por ahí que se le ha dado clases de canto y esas cosas y todo, todo suma, ¿no? Totalmente, sí, ir buscando los vericuetos y todo lo que está relacionado y tiene que ver con lo que uno ama y la profesión que ama, para por lo menos poder dedicarle el 100%, porque además si lo amás y sentís ese fuego sagrado en el alma cuando cantás. Es algo que hice siempre, que siempre me gustó, siempre lo disfruté. Y en la medida de la posibilidad, voy a tratar de seguir haciéndolo. Me encanta. Bueno, y encima si tenés algún show programado por streaming, que se está usando mucho ahora, o quizás ahora que ya, gracias a Dios, abrieron los teatros, así que vayan al teatro y al cine, ¿a lo mejor tenés algo preparado? En este momento estoy muy abocado en terminar este segundo disco. Ya llevo grabado ocho temas, más o menos, así que bueno, espero, estoy enfocado en eso por el momento. Pero sí, sí, cuando ya se abra un poco más este tema de la pandemia, que si Dios quiere se pueda terminar y se pueda abrir, normalmente vamos a continuar con los proyectos y las cosas. Buenísimo, muchísimas gracias por haber venido al show de AJ. Ahora sí, Alberto, seguimos con vos. Señoras y señores, llega Marcelo Martínez. Bienvenido, música, al aire ya. Al aire que invita a conversar, con los recuerdos, venio de esperarte, de llorar. En este encierro, cuando en mi amargura te busqué, sin encontrarte, dime mi vida, cuando no vine, para olvidarte. Quiero verte una vez más, amada mía, y extasiarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, quiero verte una vez más. Aunque me digas que el amor terminó y es inútil remover las cenizas del amor. Quiero verte una vez más. Quiero verte una vez más, estoy tan triste, que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Quiero verte una vez más. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía, que el mal yo sentiré, que olvidado en un rincón, más tranquilo moriré. Sangre que ha vertido el corazón, mal evocarte. Fiebre que me abraza la razón, sin olvidarte. Quiero verte una vez más. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste, que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidado en un rincón, más tranquilo moriré. Un alivio sentiré, y olvidado en un rincón, más tranquilo moriré. y olvidado en un rincón, y olvidado en un rincón, más tranquilo moriré.